¿Te encuentras interesado en importar maquinaria usada desde Estados Unidos? En el video del día de hoy te muestro cómo. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magaly Vega y en el video del día de hoy voy a mostrarles a todos ustedes emprendedores que se encuentran en Perú cómo pueden utilizar la plataforma de Vidadu.com para poder adquirir maquinaria pesada usada desde Estados Unidos. Lo primero que ustedes pueden hacer es ingresar al link www.vidadu.com y dentro de esa plataforma ver el listado de todos los productos que se están ofertando dentro de esta plataforma. Para poder adquirir un producto dentro de la plataforma de Vidadu lo primero que tienes que tener es una cuenta en eBay y luego ingresar a revisar toda la lista de productos de vidadu.inc Una vez que ingresas y ves la lista de productos o producto que a ti te interesa tienes que tener en cuenta que estos productos que ofrece Vidadu se dan en subasta. ¿Qué significa? Que van a ofertar diversos compradores que se encuentran interesados en este producto y va a ganar el que oferte más hasta la fecha que la plataforma misma te va indicando. Lo segundo que tienes que tener en cuenta por favor y es lo más importante es que antes que subastes por favor considera que la plataforma de Vidadu solamente es un intermediario de venta. ¿Qué significa eso Magalyn? Que si tú ves en esta imagen donde se encuentra el producto aquí claramente te señala una ubicación. ¿Qué significa eso? Que la plataforma de Vidadu no se va a encargar de realizar el embalaje, de realizar el envío de tu producto ni realizar los trámites de aduana. ¿Qué significa? Que tú como importador vas a tener que recoger todo lo que es el producto, realizar todos los trámites aduaneros hasta que este producto esté cargado en el contenedor. Si no sabes cuáles van a ser los costos adicionales dentro de todo lo que es la publicación de Vidadu en la parte final puedes hacer scroll hasta la parte final, te va indicando claramente todo lo que es la dirección de recojo del producto y de esa manera ya vas a tener un estimado de cuáles van a ser los costos de recojo, de embalaje, de envío y todo lo que es el tema del traslado de este producto desde Estados Unidos hasta Perú. Por supuesto, por favor, que es muy importante en base a ello analices tus costos, analices tus costos para que finalmente no te termines llevando ninguna sorpresa. Magalyn, gané la subasta, gané la subasta de este producto. ¿Cómo puedo realizar el pago dentro de la plataforma de eBay? Recuerden que nosotros podemos pagar con PayPal, tarjeta de débito, tarjeta de crédito y también con transferencia bancaria. Por favor, es muy importante que sepas que desde este 2024 la SUNAT te exige a ti como importador que acredites tu modalidad de pago y que esta sea consignada en la DAP de importación. Y recuerda que si superas los 500 dólares tienes que utilizar una entidad bancaria donde se pueda ir detallando todo lo que son los datos del proveedor, del importador, la factura que estás pagando. Por eso lo recomendable es que realices el pago que supera los 500 dólares a través de una transferencia bancaria. Ahora, si quieres subastar por productos que superen los 15 mil dólares, la plataforma de eBay y Vidadu te van a pedir que verifiques tu cuenta colocando los datos de tu tarjeta de débito o de crédito. De esa manera van a verificar que eres un comprador realmente serio y no van a realizar ningún cargo si no realizas o no ganas la subasta. Entonces aquí te quiero mostrar brevemente una subasta que he ganado en la plataforma de Vidadu. Recuerda que este es el monto que se está pagando por el producto más unos gastos administrativos que es de aproximadamente 60 dólares. Pero tú, solamente tú como comprador, eres el responsable de recoger el producto y realizar todos los trámites de aduana. Si todavía no conoces cómo realizar estos trámites y te interesa importar esta maquinaria, no te olvides que puedes contactarme al correo que voy a dejar en la cajita de comentarios. Así que muchas gracias, espero que este video te ayude y puedas realizar todo lo que es la importación de maquinaria pesada desde Estados Unidos. Gracias.